La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si tienen tu recuerdo, aunque tú no se le pidas La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Quizás que todo por un mes o un instante De ti se olvidan casi completamente De nada sirve todo tu sentimiento Pierdes el tiempo casi estúpidamente Quizás si luego escuchas mis palabras Abre la puerta de tu casa vacía Una ilusión te ilumina los ojos Has encontrado lo que tanto quería Es la melancolía De todo está bien mía La única esperanza Si el tiempo volaría Es la melancolía Con ella tú le irías 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 Con ella tú le irías